hola mi gente yo soy kitresnúñez y hoy les traigo seis cosas que quizás no sabías de dragon ball así que activa tu ultra instinto y veamos el siguiente vídeo como todos sabemos Dragon Ball Z se ha convertido en referente para todos nosotros en la historia de la humanidad es uno de los animes más citados de todos los tiempos en internet y ahora te vengo a nombrar la número uno número uno el nombre real de Mr. Satan para todos nosotros es muy conocido que Mr. Satan siempre ha sido la gallina de Dragon Ball Z pero el superhéroe de todos los humanos porque los guerreros Z nunca se dieron a la tarea de darse a conocer pero todos nosotros lo conocemos como Mr. Satan ese es su apodo a nivel mundial pues el nombre Mr. Satan real es Mark Mark se llama Mark si yo sé es una estupidez pero es el nombre común que le colocó Toriyama a Mr. Satan pero Mark también hace alusivo a su apodo Satan entonces dio popularidad entre todos los seguidores llamarlo Mr. Satan por eso siempre vemos en los letreros de Dragon Ball Z Satan y lo invocan etcétera etcétera número dos número dos en realidad por eso así me van a matar todos ustedes y todos los fanáticos que tiene el guerrero favoritos pero déjenme decirle que en las dos batallas que Goku ha tenido con Vegeta Goku nunca le ha ganado a Vegeta yo sé yo sé todo el mundo me va a decir pero como si Goku es más fuerte si lo recuerdan en las dos ocasiones que ha estado Goku peleando con Vegeta de forma radical y real no como compañeros Vegeta ha ganado la número uno fue cuando Vegeta se dirigió al planeta tierra con Nappa para pelear con los guerreros Z y Goku estaba muerto lo recuerdan bueno Goku llegó después derrotó a Nappa Vegeta mató a Nappa porque Goku ni siquiera lo mató los ojo inválido si recuerdan le quebró la columna ahora si no hubiera sido por la ayuda de Krillin y de Gohan créanme que Goku no hubiera salido vivo de esa pelea porque recuerdan que Vegeta se transformó en Osaru bueno en la número dos Vegeta se enfrentó con Goku en la saga de Majin Buu fue clara la ventaja de Vegeta a pesar de que nosotros vimos y observamos que Goku se puede haber transformado en Super Saiyan 3 pero no lo hizo y aquí en Colombia decimos algo que casi no vale número 3 número 3 y en la número 3 para todos los que somos fanáticos de este guerrero yo sé que les va a caer como un balde de agua fría pero déjenme decirles algo aquí entre nosotros Brolin Brolin el guerrero legendario que se inventaron claro está con la aprobación de Toriyama pues a él le gustó el diseño de todo gel y todo lo que se le pueda dar y por eso es que nos enamoramos de Brolin pero Brolin no es canon lamento decirles eso Brolin no es canon y por esa misma razón de no ser canon no salió en Dragon Ball Z Super y por eso Toriyama se inventó a la famosa a la famosa o o etcétera o sea se inventó dos personajes para complementar lo que pedían los fans de que por favor avalar a Brolin y que volviera canon Brolin pero no fue posible Toriyama decidió que no que mejor inventa otros personajes y así fue pero Brolin no es canon número 4 en este número 4 les quiero complementar un poco con lo que hablamos ahora si me entienden del Super Saiyajin legendario en este número 4 les voy a decir cual es el nombre real del Super Saiyajin legendario si me entienden ese Super Saiyajin que todos deseábamos ver en televisión de forma canon ahora en diciembre va a ser una película de la historia del Super Saiyajin legendario déjenme decirles que el nombre de ese Super Saiyajin legendario se llama Yamochi Yamochi es el nombre real del Super Saiyajin legendario en el cual Goku se va a enfrentar en diciembre cuando salga la película que es algo que estamos esperando los verdaderos fans y créanme que yo Kid3Núñez estaré ahí puntual y ojo que todas las personas que se están suscribiendo a mi canal sean de mi ciudad o exterior estaré sorteando más adelante cuando ya sea oficial la fecha del lanzamiento de la película sorteando 3 entradas con las personas que se hayan suscrito así que suscríbete a mi canal comenta de formativa y dale like esta Krillin el ser humano más poderoso de todo el universo aunque no lo crean si murió 5 veces en Dragon Ball Z pero es el más poderoso de los seres humanos Jan Char es el más débil y Tei Chin Han no cuenta porque él es un extraterrestre número 6 la número 6 es la pelea más larga de Dragon Ball Z pues esa es la saga de Freezer pues duró muchos capítulos porque se suponía que hasta ahí iba a llegar la saga y Dragon Ball Z pero a Toriyama y a todos sus empresarios les gustó porque ganaron muchos millones de dólares y lo alargaron para la saga de Cell y de U así que eso es todo lo que le tenía que decir a ustedes y recuerden suscribirse a mi canal y el día de mañana estaré subiendo otro video que tengo por ahí guardado y comenten a ver si les gustó la pared que estoy diseñando para todos ustedes ¡Suscríbete!